Gracias. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo, sin embargo, y por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, hoy te respeto por favor, por mi cariño que aún no has muerto, no, no, no has muerto, no has muerto, no, no. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, Hoy te respeto por favor, por mi cariño que aún no has muerto, no, no, no has muerto, no has muerto. Hoy, después de nuestro adiós, hoy te respeto por tu reír que aún no has muerto, 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 no has muerto. Hoy te respeto por tu reír que aún no has muerto, 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 no has muerto. Hoy te respeto por tu reír que aún no has muerto, 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 no